Música Lo que yo he escuchado es que ya lo voy a probar, es que estas piscinas están aclimatizadas y eso es que uno ya dice, ay no me voy a meter a lo helado Fíjate que si, lo importante en esas épocas que ha estado lloviendo, no hay excusa Exacto Te puedes venir acá Y son el único lugar, verdad? Pues fíjate que si, somos uno de los pocos lugares que tienen este techado y que nuestras piscinas están aclimatizadas con esa temperatura rica y tenemos jacuzzi y tenemos el sauna a su disposición También para que sea más relajante Super bien, bueno Adi, entonces solo contame bien a detalle que es lo que vamos a ver ahora y así manos a la boca Ok, para empezar vamos a hacer juegos o ejercicios para que tu bebé se familiarice Tanto con la maestra como con el medio acuático, verdad? Es recordarle a él que el agua es un medio en el que él va a poder aprender Con objetos y con colores llamativos para que él pierda ese temor Y vamos a trabajar con habilidades como por ejemplo las burbujitas Que para ellos son las fáciles Soplar por la boquita Quizás podemos que él se toque ciertas partes del cuerpo Recordarle los colores, como se llaman ciertos objetos Entonces eso es parte también del trabajo de las maestras Y luego posteriormente a eso, los desplazamientos Los desplazamientos suaves y despacio Para que el niño vaya creando como que esa atmósfera de juego pues Desplazamientos Si el niño lo permite igual pueden haber sumersiones Saltos Hacemos flotaciones dorsales y ventrales Para que él igual vaya creando y vayamos fortaleciendo ciertas habilidades Que él ya trae innatas ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos, como todo lo bueno tiene que terminar, espero que lo hayan disfrutado. Esta es otra manera novedosa de hacer ejercicio e involucrarnos con nuestros hijos. Siempre recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como FitTVSV y nos vemos en la próxima.